Diremos, en primer lugar, que quedará en la historia del fútbol como uno de los golazos más increíbles que se haya visto. Y en segundo lugar, que así lo vivió la tribuna, pasmada en primera instancia ante la genialidad exquisita del atrevido y asombrada después ante el resultado. Todo el mundo terminó agarrándose la cabeza con las manos, como ante una tragedia. No era para menos. Será para recordar, por años y años, tanta precisión, tanta velocidad mental, tanta ocurrencia, tanto caradurismo, nos deja en presencia de una estrella excepcional, capaz de llegar a cualquier nivel.